Hola que tal soy Germán Ware y estamos comenzando una nueva serie con este juego child of light o la hija de la luz es un juego hecho por ubisoft que la verdad que es impresionantemente bueno bueno al menos estéticamente gráficamente y jugablemente también a mí me encanta es un juego que me llevo unas 12 horas en completar la primera vez y tratando de buscar todos y encontrando las cosas es en combate por turnos así que la verdad que a mí me interesó bastante me gustó tienen así como un aire de indie pero obviamente no es indie porque es de Ubisoft y vamos a empezar tengo mi partida acá que ya estoy haciendo una partida plus una nueva que ya tenemos todo lo anterior y bueno vamos a comenzar la nueva vamos a ver las opciones creo que tengo todo sí no eso no no tiene demasiados gráficos así que tal vez suba un poco el brillo ahí está entonces cuando lo renderice y lo suba a youtube no se ve tan oscuro dificultad tenemos dos nada más voy a jugar una ocasional solo por para que no sea tan pesado si es que manqué demasiado así que bueno vamos a ver o lo dejo en experto igual creo que se puede bajar pero vamos a dejar un experto a ver qué pasa ahí está y vamos a una partida nueva ok para que me pregunta entonces para jugar los que buscan una experiencia desafiante los jugadores que prefieren centrarse en la historia y la atmósfera esto es la verdad que es lo más recomendable porque es lo que importa la historia y la atmósfera así que vamos a jugar casi al final sí mejor o no no expertos que somos expertos o no vamos a ver y que empieza te contaré la historia de una niña destinada a la gloria del reino perdido de la muria aurora se llamaba la princesa del cuento hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre duque de una austria preciosa aurora perdió a su madre de forma misteriosa el duque solitario se buscó nueva esposa en 1895 antes de pascua llegó el gran viernes el duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres aquella fría noche aurora fue a dormir la llama ardía débil y la niña enfermo su piel estaba blanca y ella febril al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado no hubo nada que hacer por más que su padre lloró desconsolado aurora estaba muerta eso era indiscutible y aún así se despertó en un lugar terrible bueno si no notaron el juego las conversaciones están escritas en rima este la verdad que está muy bastante bastante bien traducido no siempre es fácil traducir para que queden rimas este deber de hecho es bastante difícil pero está bastante bastante bien esto que es esto debo estar soñando no creo que tiene demasiado brillo y en ubisoft presenta ubisoft montreal otra cosa la banda sonora es magnífica esta child of light sí creo que de hecho voy a bajar una barrita el brillo a ver si podemos ahora no no podemos bien uno la niña y la luciérnaga acá está a ver opciones brillo ahí está bien acá tenemos a aurora está llamando a su padre sácame este sueño solamente podemos correr y saltar y no hacer nada más saltamos con la W no con la barra como en la mayoría de los juegos la barra cumple la función de un enter digamos en este juego así que está bien queda ahí a la mano y bueno vamos a investigar dónde es que estamos un teneroso bosque que noche tan lúgubre la verdad que está muy muy bueno el juego muy interesante y de hecho hace poco salió un anuncio de que iban a a seguir haciendo no sé juegos o un juego al menos utilizando el universo este no un juego de child of light pero sí utilizando el universo en el que está ubicado así que podemos ver cosas bastante interesantes el aire es frío y denso espíritus oscuros vuelan quién sabe a dónde una araña por ahí arriba un cerezo qué terrible pesadilla que se acabe de una vez oh papá puedes oírme por favor ayúdame como ya le digo gráficamente es hermoso caramba qué está pasando no llueve me estoy mojando rimas quién ha hablado por cierto bueno ya sabemos que aurora es la protagonista he sido yo y no lloréis que me estáis empapando la luciérnaga me ha hablado tengo que estar delirando me pierdo quién es delirando es más conocéis vos a aurora pues claro que sí soy yo señor sois vos y un señor un aura dividida o acaso sois una flor de la vida no digas más disparates soy aurora esa soy yo pues haberlo dicho antes seguidme vos por favor a ver a una bella dama de frondosa melena piel fina y delicada y ojos brillantes una evidente podrá sacarme de este sueño de condena ok ahora tenemos a la gotita esta que la podemos controlar con el mouse con el ratón bastante bien o sea es bastante rápido porque lo había empezado miren en el fondo un gigante o no sé qué es la primera vez que lo jugué había empezado con el control de xbox pero es muy lento mover la gotita con los sticks es más rápido con el ratón ¿qué es eso atado a esas ramas? curiosos talismanes hechos por manos pequeñas no lo sabéis estos son deseos deseos de luz puestos en la oscura noche seguid el naranja para encontrar más brillos bueno déjenme mover no me deja los deseos son deliciosos probad bien vamos a juntar todo nos van regenerando la vida y el maná además de la barra de energía también de la gotita esta bien podemos no solo agarrar con bueno esos sí que están muy altos acá tenemos el primer paso para seguir avanzando la cima del árbol hay que alcanzar pero yo no vuelo ¿cómo lo voy a lograr? así ups esta puerta está atascada veo un cetro y una esfera translúcida ya tengo la solución luciérnaga dame luz eh eh que no tenemos tal relación rápido por compasión proyectan una larga sombra estos tres cetros oh y ahora tengo que emparejar estos símbolos bien podemos hacer brillar a la luciérnaga y hacemos que se traspase la luz bien y ahí está muy fácil la verdad podemos continuar porque por fin está abierta ¿quién ha sido el listo que puso una puerta? aquí una puerta ¿quién sería la inmortalizada? debéis coger esa espada dice una voz misteriosa allá ¿quién ha hablado? ¿sería un fantasma malvado? la dama del bosque no tengo ninguna duda Aurora coged la espada de Matildis ok la espada de Matildis oh ya Matildis al poder por el poder de Matildis a lo Grayskull parece real mira cuánto brilla corred esa cosa pinta mal por suerte llevo una espada sin igual vamos con la espada sin igual bien acá tenemos la barra de tiempo que es lo que tengo que esperar antes de que sea nuestro turno de atacar y acá tenemos el menú de lo que queremos hacer vamos a actuar cortar y elegimos el enemigo no hay otro para elegir bien como le pegamos cuando él estaba en su turno wow ya había empezado su turno para atacar como le pegamos cuando él estaba en la parte roja lo interrumpimos y lo mandamos más atrás también podemos ralentizar su avance por la barra de tiempo si mantenemos así por ejemplo bueno ya creo que debe caer sí ya cayó muy fácil obviamente el primero bien sin comentarios vamos a seguir a ver es cuánto me falta oh padre aurora a qué llamáis padre aquel de quien soy hija el marido de mi madre ok no llegamos a eso todavía bien acá tenemos un primer encuentro enemigo si lo atacamos por atrás lo agarramos por sorpresa y tenemos un primer ataque asegurado bien golpe sorpresa ya estamos ahí justo para lanzar nuestro ataque así que ve acá está lo que les decía antes ralentizar enemigos podemos mantener acá y hacer que avance muy lento y nos va a tocar otra vez antes que a él a ver si lo podemos agarrar mientras está en el rojo sí y ahí lo volvemos para atrás bueno ya murió en realidad bien primer nivel que ganamos nivel 2 y ya podemos comprar habilidades acá tenemos todo el árbol de habilidades aurora tiene ataques mágicos de luz y ataques físicos hay diferentes tipos de ataques mágicos así que por el momento vamos a ir por la luz estelar 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 bien tenemos nuestro primer ataque mágico ya a nuestra disposición acá tenemos carteles derecha para el antiguo monasterio izquierda para el altar de matildis sí ya estuvimos ahí ahí está golpe de sorpresa ataque por detrás acá está lo que les mostré hace un rato siempre siempre hay que aprovechar los ataques por sorpresa vamos a probar nuestro luz estelar nuestro nuevo ataque recién aprendido esto consume maná obviamente 9 y lo matamos de un golpe excelente y conseguimos una poción mágica ups no no quería caerme hay un cofre ahí ahí está abrimos un tónico sanador también nos podemos encandilar así con la gotita con la luciérnaga y también nos atacamos por sorpresa ahora son dos vamos a usar luz estelar en uno ese va a morir y este lo lo ralentizamos rápido brola rápido uff si no tengo maná así que vamos ahí ah ese es el problema con el nivel de dificultad que cuando comemos los arbustitos estos no nos dan nos dan puntos bolitas de maná y bolitas de vida solamente las de la barra de la luciérnaga estas entonces es más complicado llenar maná y eso pero bueno vamos a tener que depender un poco más de las pociones a ver que quiero rayo de luz mejora de maná si vamos a poner mejora de maná bueno también podía seguir por acá ahí está acá arriba hay otro no hace falta que brillen ahí están epa quieto en talteres siempre que puedo voy a ir matando todo lo que lo que encuentre para subir más nivel rápido vamos ahí y vamos a cortarlo nada más ah lo matamos también ya tenemos suficiente nivel como para matarlo de un golpe parece bien acá tenemos un cofre lo podemos abrir con la luciérnaga también ahí acá acá hay más ok esto hay que llevarlo para allá tenemos una araña que no podemos atacar porque está demasiado alto para nosotros bien acá hay otro ahí está esperamos a que se desencandile bien por ahora solo tenemos ataques individuales pero después podemos ir teniendo ataques grupales que son muy buenos vamos con ataque normal intentar ralentizar a los dos a la vez no no a ver si llego no no llegué me va a interrumpir el ataque bien no sé qué hicieron se apuntaron energía o algo así que eso no no me atacaron nada mal y fuera bien y nivel 4 excelente qué bueno subir los primeros niveles son muy rápidos a ver mejora de fuerza así porque por dónde quiero ir por dónde quiero ir a ver no me dar daño mejora de magia dónde está mi otro ataque de este está acá recién está súper súper atrás y este está más cerca parece nivel 2 de la luz estelar rayo de luz vamos con este tiene un 10% de probabilidad de matar a la criatura oscura al instante o sea matarlo con un golpe crítico o algo así vamos a ponerlo ahí y bueno vamos ya no me acuerdo por qué rama fui la primera que jugué 2 la reina de la luz tenemos enemigos voladores auxilio aurora quien pide auxilio acá hay un cuervo hola señor cuervo cro cro piedras plantadas en un camino si nunca crecen que desatino si no son piedras plantadas son tumbas lápidas acá hay un uno de estos enemigos de oscuridad si los atacamos con nuestros ataques de magia que son de la luz les sacamos más digamos es muy eficaz la luz contra la oscuridad y acá dice interrumpe a los enemigos golpeándolos durante su lanzamiento cosa que ya había comentado vamos con este vulnerable a luz ahí está por eso le sacamos más poca experiencia medio poca a poca bien ahí arriba en cofre conseguimos okulí bien añade okulí al equipo para mejorar las estadísticas de los personajes estos son como pequeñas mejoras piedras que agregamos por ejemplo a la espada y nos va a dar añade daño de fuego a los ataques cuerpo a cuerpo el fuego es fuerte contra la tierra y débil contra el agua no me dice cuánto le añade no me acuerdo dónde lo decía acá a ver en algún lado lo dice qué raro pero bueno ahí está es un porcentaje muy muy chico porque es una una gema muy muy pequeña podemos seguirme llamada esa por arriba porque pero es por este lugar siniestro hacerle caso uff casi no lo veo vamos a atacar esta gárgola es una gárgola y uno de estos estos creo que son de de elemento tierra así que nuestro ataque cuerpo a cuerpo debería afectarle más ya que tenemos fuego en el arma sí vulnerable al fuego este creo que solamente es de oscuridad si no me equivoco a ver no no es de oscuridad si no hubiera dicho que era muy efectivo vulnerable mejor dicho a ver ya muere no murió bueno le va a tocar atacar se quedó sin jugo la luciérnaga ok se curó eso no está bueno ahí está destrucción eso es que lo matamos de un golpe como decía en la descripción de del skill ese de la habilidad bien elixir de luciérnaga eso es para llenarle el jugo acá la barrita bien vamos por acá arriba que es donde nos estaban llamando este sí es un enemigo de oscuridad así que ataques mágicos aunque me parece que estoy corto de mana a ver sí no me alcanza así que vamos a conformarnos con ataques cuerpo a cuerpo es lo que digo el nivel difícil la verdad que están cayendo demasiado fácil igual pero el nivel difícil estas plantitas nos darían bolitas de vida y de maná también acá se nos va a complicar bastante no voy a llegar antes ah sí puede ser sí interrumpimos y todavía no muere pero ya está casi también nos podemos curar solo que cura muy poco de momento y ya no tengo más energía en la luciérnaga creo que para propósitos de la serie voy a tener que cambiar la dificultad a ocasional vamos a ver opciones porque si no ya necesito posibles necesito y aún no las tengo donde está acá bien y aún ni tengo pociones ok incluso esa planta me dio algo de magia pero muy poco aurora quien habla ay no la consigo abrir pues hay que abrirla para seguir la gargola pensativa vamos a llevar eso para allá aurora niña andas descalza ok está suficiente para llegar ahí bien hola amigo a ver si me alcanza mi mp nope estamos con lo mismo ah pero ahora podemos conseguir ves lo que le digo ahí ahí si conseguimos mp y todo maná y salud así que así rinde mejor a ver levantamos de un golpe sí excelente así va a ser más fácil atravesar el juego y nos concentramos más en la historia en vez de en los combates vamos con que será que será ah contraataque me gusta eso así que vamos a mejorar defensa mágica vamos por este camino hasta contraataque al menos y después vamos a ver a donde vamos hay que entrar acá no hay otra no hay otra bien ahí ok hay que llegar ahí arriba como haremos para poder subir si pudiese ir volar ahí no me culpes a mí aurora iluminad el oculi yo lo quiero probar ok pruébalo ok activamos el ascensor y vamos por arriba bien luciérnaga os habéis fijado en las vasijas cuál será su contenido espero que niños no porque pegaría un berrido what un berrido ok vamos hay que ir hasta acá ahí y por acá ya podemos subir corre aurora corre hay que traer esta caja ahora vamos ahí está y por arriba vamos acá presionamos el interruptor y voilà y voilà no me metí en el camino acá arriba no podemos acceder al menos de momento un enemigo ya volando muy tranquilamente acá está la gargola que vimos antes desde abajo muy fácil siempre que los agarremos desprevenidos así con golpes sorpresa vamos a eliminar primero al fantasma este ralentizamos a la gargola y lo vamos a empezar a dar de espadazos lo retrocedimos bastante a ver si llegamos de vuelta si mientras me voy cargando de de maná y vida ahí está a dormir bien abrimos y antes de continuar estupendo abierta pero mantenemos alerta ok antes de continuar vamos a terminar por acá y nos veremos en el siguiente episodio espero que les guste la serie de este inicio este juego es muy 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 buen juego si pueden jueguenlo consiganlo no se van a arrepentir vale la pena así que nada más nos veremos en el siguiente y recuerden que me pueden seguir en facebook y en twitter hasta otra